Estamos viviendo en este 2024 el lanzamiento de la segunda generación del X2 y todo ha sido después de un gran éxito en la primera, con casi 400.000 unidades vendidas en todo el mundo. Está muy en línea con los BMW X pares, como son sus hermanos mayores, el X4 y el X6, con esa silueta coupé que vemos en la trasera. Se posiciona entre el X1 y el X3 y el X3 estamos viendo la norma, digamos, en la gama, es que todos los modelos año a año crecen. Pero bueno, lo importante de este coche en concreto es que crecen todas las cotas, lo que va a beneficiar en el espacio interior para los ocupantes y también en el espacio para el maletero. Todo modelo que estamos lanzando lo estamos acompañando de una versión 100% eléctrica, como es este BMW iX2, pero sin dejar de lado las motorizaciones actuales, como son gasolina, diésel e híbrido enchufable. Era un diseño muy peculiar y era, digamos, un X1 más deportivo, ¿no? Y es algo que ha triunfado, es algo que ha funcionado bien, aun teniendo en cuenta que no es un coche tan de volumen como el X1, sino que es un coche más grande. El espacio en la segunda fila de asientos, que era la principal diferencia con el X1 y el maletero, se ha visto muy mejorado y es algo que en serio va a poner en apuros al X1. En los últimos años hemos democratizado mucho la tecnología y la asistencia a la conducción y está muy equipado con la asistencia a la conducción de nivel 2, con aparcamiento semi-autónomo y con un montón de novedades tecnológicas que harán más cómodos e inconfortables los viajes a los ocupantes. Nuestra misión en BMW es satisfacer a nuestros clientes y no imponerles una tecnología, sino que ellos escogen la tecnología que mejor les venga en función de sus necesidades. Y tenemos totalmente eléctrico dos versiones, tenemos versiones diésel y gasolina y también híbridas de 48 voltios. Especial un 2024 lleno de lanzamientos, lleno de novedades, con lanzamientos 100% eléctricos, pero como decía antes, sin olvidar las versiones de combustión tradicionales. El segmento premium es un segmento difícil y la verdad que en este 2023 hemos sido líderes a nivel mundial, tanto en electrificados como en el mercado global. Así que la verdad que muy conmigo.